Este espacio de los cuales hace tres años comenzamos a revalorizar lo que es denominado Playa Norte para nosotros en un contexto obviamente después de lo que comentaba el otro día en sus medios después de haber sufrido varias alteraciones por diferentes inundaciones que sufrimos en el otro extremo del balneario se dispuso a comenzar a hacer algo rotativo y un proyecto interesante en este espacio de los cuales como se ve nuevamente detrás mío el módulo de los containers que es el baño y un módulo bar el quincho que es el que teníamos en aquella zona y se fue trasladado para este lado le empezamos a agregar iluminación este fin de semana pasado terminamos de colocar las luminarias LED de los cuales están puestas y empezamos ahora a sumar inmobiliarios de lo que es de cemento de los cuales obviamente empezar a poner la infraestructura a este espacio para que la gente que venga a visitar pueda disfrutar el espacio pueda ser obviamente viable en el sentido de que si viene se sienta cómodo tenga un espacio donde poder disfrutar el momento y obviamente estar atendido por los chicos de la promoción que es nuestro objetivo principal de la explotación de este espacio donde año a año se lo damos a ellos para que lo exploten y los recursos que saquen pueden ser destinados para su fiesta de resa o el viaje Franco, ellos son los encargados entonces de la cantina, de la parte del bar, del baño exactamente, nosotros lo que hicimos en su primer momento es darle esta posibilidad a los chicos yo soy un convencido, digo, de que a veces los jóvenes necesitas esa posibilidad de tener y también tener tus recursos, así, bueno, hago algo y tengo mi plata para la fiesta y también para poder viajar, obviamente que la reunión se hace con los padres conjuntamente y en este espacio trabajan padres y chicos de los cuales, bueno, tienen el compromiso de trabajarlo desde normalmente la fecha que se hace en 15 de diciembre hasta la última semana, primera semana de marzo que son los tres meses de verano que se explotan El lugar otorga buena sombra, una playa con sus buenas dimensiones también Sí, sí, además de eso, los chicos tienen obviamente para brindar lo que es sombrilla o sea, si uno quiere venir, le solicita la sombrilla a los chicos, se le brinda hemos puesto en la playa unos aros de lo que son de PVC para que la gente que venga, obviamente en este momento de la pandemia y podernos cuidar, ponga y esté dentro de ese espacio obviamente para poder separarse del otro que obviamente viene también a visitar Ese grupo burbuja que se le denomina hoy Exactamente, ese estilo burbuja que se le denomina lo que permite obviamente poder cuidarnos de hecho se está terminando esta tarde, si Dios quiere, entre esta tarde y mañana colocar la cartelería en donde hace alusión al uso de barbijo el distanciamiento, el lavado frecuente de mano obviamente que lo conocemos todos en este espacio que ves, digamos por así decirlo, va dado contenido no se permite el ingreso de vehículos acá solamente entra gente a pie respetando obviamente las normas de desmedio de seguridad y el bar funciona como cualquier bar digamos, hay mesas, se instala la mesa, toda la historia y manteniendo la distancia ¿Qué día se puede venir a disfrutar? Normalmente los chicos tienen abierto desde miércoles en adelante pero obviamente, principalmente abren viernes, sábado y domingo todo el día, así que bueno, si Dios quiere después te voy a pasar un horario de que ellos han fijado bien para que ustedes los puedan publicitar Bueno, se cierra un año complicado pero contento por este tipo de avances también y justo hoy que comienza el verano en una temporada que ustedes, la de verano digo, siempre les es favorable por el movimiento porque se resalta, ¿dónde vamos? vamos a Pampayasta, vamos a disfrutar se los tiene muy en cuenta, sobre todo en esta época por toda la gente de la zona, Franco Totalmente Matías, como bien lo decís más allá de un año complejo, como lo digo que ha sido nosotros terminamos un año positivo terminamos como un loteo donde lo pudimos culminar y ya está todo, gracias a Dios a disposición para que se entreguen los terrenos este espacio que obviamente, como lo decís brinda la posibilidad de que más allá de que la pandemia atravesó hoy mediante protocolo la gente nos puede venir a visitar como si fuese, tal vez en un verano común pero si obviamente tener la posibilidad de venir y tal vez sacarse de la diaria salir de la diaria, como ustedes lo dicen y poder venir a Pampayasta disfrutar un asado disfrutar del espacio del ambiente de lo que principalmente nosotros, nuestro objetivo en este espacio es eso cuidar el ambiente que la gente venga disfrute de lo que es obviamente la sombra, como bien lo decía o de un momento de que se sienta plácido de venir a Pampayasta nombraste el loteo el lotengo estuvimos allí están todos los trabajos de infraestructura realizados sí, sí, está al 100% hecho ese loteo nos ha permitido a nosotros obviamente imagínate Matías crecer hoy ese loteo tiene alumbrado tiene iluminación LED tiene servicio de agua y cordón cuneta como bien lo habías podido ver y bueno hay un ingreso que fue creado por nosotros en las letras ahí que lo tengo obviamente que bueno es algo que a nosotros nos ha digamos en este tiempo permitido que Pampayasta más allá de que ser pequeño en la zona urbana que es la que se suele la ruta esto va a ser para nosotros importantísimo porque son 10 familias que vienen a invertir 10 familias que van a progresar en nuestro pueblo 10 familias que va a permitir obviamente que en el tiempo no solo tenga eso sino tal vez algún comercio o alguna otra cosa no?